Que se le quite que viejo Que cosa Otra puta Mejor no decidimos compadre Lo borracho Que se huyó mujer Que tiene De que te sirve Vivir entre las flores De que hoy te digo Que ya tengo Nuevos amores Y no orgulloso Mi reina y gozos Como tú Tú a comer Me voy a estar En polis Yo le sigo Cuatro veces Me voy a estar Con otra y los otros cuatro Yo le sigo Con otra y ahora Otra ¿Verdad, Luis? Hay que decirlo Para ponerse a llorar Yo le sigo ¿Verdad, Luis? ¿Verdad, Luis? Cuatro veces ¿Verdad, Luis? ¿Verdad, Luis? Sí Cuatro veces Me voy a estar aquí con otra y los otros cuatro Y yo les digo con otra y otra ¿Vijos? Ay, qué destino Para poderse a llorar Ay, 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 saludcita, saludcita Yo estaba especialmente para el viejote de la tierra, ¿cómo no? Ay, 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 saludcita Nada es la vida Nada viejo, nada Ni cuando aguante, compadre Nada viejo Y no vale nada ¿Qué dice el payaso? ¿Sí o no? Comienza siempre a llorar y no Y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no vale nada Ni cuando aguanta Y así llorando se acaba Y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no me está se apuesta la vida, y se respeta el regla, ahora iluminando a Nacuato, la vida no va a llenar. ¡Ay, ay, ay! ¡Allá vamos, León Juan de Juego! ¡Allá metí los brazos! ¡Y a Rígidos hermanos, señores, guerreros de León Juan de Juego! ¡De parte de Carajo! ¡Allá vamos, León Juan de Juego! ¡Allá vamos, León Juan de Juego! ¡Y a Rígidos hermanos! ¡Y a Rígidos hermanos! El Cristo de tus montañas ¡Y a Rígidos hermanos! 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 ¡Gárbaro! Vengo a decirle a la que no me supo amar No se escuchó, compadre Ya la voy a bailar Y la eché en un carrito Ya la voy a bailar Y lejos, muy lejos Allá por la Puglia y luego por la Marigordia Donde yo voy a empezar Pero mi orgullo es que yo lo deseo rodar Ya la voy a bailar Ay, ay, ay Saludcito, saludcito, mijo Y no se me agüite, compadre Te di un pasaporte Y no se me agüite Pa' que se Pueda pasear Allá para el Norité Allá por la Jaén Por allá Vean el penal Pero mi orgullo es que yo lo deseo rogar Que ching... Escuchen muy bonitos, escuchen muy bonitos mis niños Muy bonito, muy bonito Otra vez, otra vez, ok Me ayudan ese pedacito chingón Pero mi orgullo es que yo lo deseo rogar Pero mi orgullo es que yo lo deseo rogar ¡Ay! ¡Eso! Y ya la voy a bailar Y ya la voy a bailar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wooah! ¡Ay, ay, ay, ay! Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me daré yo Quisiera no haber nacido Al día yo te voy a conocer Y eres un carro perdido Y un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te he perdido no pa' quién Si te he mandito pelado Mejor nos sigue feliz Y a mí que me guía del diablo Allá por Cantinas, muchas cantinas Mejoro de arriba abajo Ya estoy hasta el aeropondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te he perdido no pa' quién Si te he mandito pelado Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el diablo Y hoy vuelves a ver Y hoy vuelves a ver Que a mí que me lleve el diablo Y hoy vuelves a ver Gracias por ver el video.